Lejos del clima hostil que en eliminatorias anteriores se vivió, y producto de la prematura eliminación de la selección local de la Copa del Mundo, la Selección Nacional de México arribó este viernes a Honduras para enfrentar el penúltimo duelo de la eliminatoria mundialista de CONCACAF. En medio de una relativa calma, y con solo un pequeño, pero entusiasta grupo de aficionados con nacionales encabezados por el célebre Caramelo, el Tri llegó al hotel de concentración en punto de las 20 horas, con la ya prevista ausencia del técnico Gerardo Martino, quien luego de ser intervenido quirúrgicamente en el mes de septiembre por el desprendimiento de retina, ha vuelto a presentar problemas con el ojo, incluso se sometió a un nuevo procedimiento quirúrgico, que lo mantendrá seis semanas en recuperación, es por eso que no hizo el viaje a San Pedro Sula. El encargado de la delegación mexicana para el próximo domingo en el duelo ante los Ketrachows en el estadio, olímpico metropolitano será su auxiliar el también argentino Jorge Zahiler, quien ya conoce la experiencia de dirigir eliminatoria mundialista cuando sustituyó al Tata en los partidos, ante Costa Rica y Panamá en septiembre de 2021. La selección de México llegó al hotel de concentración en silencio, entre el contingente mexicano destacó la presencia de Alexis Vega, quien a pesar de perderse el partido por acumulación de tarjetas amarillas viajó junto a sus compañeros para apoyarlos desde lo moral. Además de Alexis Vega, el que también llegó con la selección a San Pedro Sula, fue el defensa central del Celta de Vigo, Néstor Araujo, quien no vio minutos contra la selección de los Estados Unidos por un problema gastrointestinal, mismos que aparentemente ya habría superado, por lo que podría haber acción ante Honduras. La selección mexicana realizará reconocimiento de cancha este sábado previo al partido del próximo domingo, donde en caso de ganar y con una combinación de resultados, estaría asegurando un boleto a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Nos gustaría leer tus comentarios. No olvides dar me gusta y suscribirte a nuestro canal, hasta pronto.